de sorpresas este año. La nevedad solamente, y el béisbol también. Vamos entonces con la cesteta que tenemos programada para hoy, para todos ustedes, donde tenemos a Toronto en el béisbol a ganar, las cachorros a ganar, los Bravos de Atlanta a ganar, el juego de Kansas y Detroit a más de nueve carreras y media, Alabama en el fútbol college a ganar, y los indios de Cleveland a ganar su compromiso esta noche. ¿Ustedes han ido a lo que? Es White Sox. Atención, donde dice Cubs es White Sox. Vamos con la cuarteta, la cuarteta de las Grandes Ligas, señores. Toronto la Grandes Ligas a ganar, donde dice Cubs, atención, atención pueblo, es White Sox, es que es Chicago también, son Chicago, son iguales, es Chicago. Atlanta a ganar en la MLB, y el equipo de Kansas a más de nueve punto cinco. Así es. Vamos con la tripleta programada por ahí, White Sox a ganar, los Bravos de Atlanta a ganar, y el juego de Kansas y Detroit a más de nueve carreras y media. Bueno, el palé, señores, Alabama. En el fútbol, colegial a ganar, y el equipo de Cleveland, en la MLB, a ganar en el día de hoy. Súper directo hoy de los guruses es el conjunto de Toronto. Están calientes los muchachos. De Toronto ya está el gran directo para hoy, los Blue Jays a ganar. Bueno, y la dama, señores, la dama, equipo, óyeme. Excelente, dama. Me gustan el día de hoy. Van por todo. Están buscando clasificar todavía y el equipo de los Phillies contra Tampa. Se ve muy bien ese conjunto de los Phillies también esta noche con Seth Wheeler. Seth Wheeler estará lanzando un relevista por el conjunto de los Array de Tampa, que siempre han hecho eso. Está relajado ya, sí, debe estar relajado el equipo de Tampa. Siempre hace eso. Y estuve viendo ayer la alineación de los Atlético de Oakland. Búsquenla. Sí. Y usted verán. Y usted dice, ¿y cómo es que gana Oakland? Es cierto. Tú sabes que para mí... Pero hay como cuatro peloteros bateando por debajo de 200 puntos. Para mí, ellos no llegan lejos. Ellos van tentativamente contra el equipo de Houston, que es un equipo débil. Pero el equipo de Oakland, señores, esa baja de Matt Chapman le hace un daño terrible. Señores, para nosotros fue un placer. Rafael Félix, él lo controla. Yo, Merturbi, Ian Eury García. La cita es el próximo lunes, 4.30 de la tarde. Por aquí, por Pío Deportes, CDN. Bye, bye.